Pelea tu pleito, sati mano, pelea tu pleito, no permita que el enemigo entre en ese matrimonio y los que están orando, escúcheme esto, Jesús venció la muerte, y como usted se va a dejar entrar con una cobardía, no porque me dijeron que ya andaba con una amiguita mía y ya usted quiere dejar el novio, no. Amén. 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 Amén, amén. Dios le bendiga más a cada oyente. Le habla a su hermano José Antonio Castillo Tavera, evangelista por la misericordia de Dios. Y estamos aquí, usted sabe, para hablarles parte de Dios algo muy profundo. Y vamos a estar predicando con el tema Jesús venció a la muerte. Dios mío, Dios mío. Así que abroches el cinturón, póngase el traje de buzo porque vamos para las alturas, pero también vamos para aguas profundas. Jesús venció a la muerte. Dios, ya yo lo que quiero es correr con los misterios que se van a desatar, porque yo sé que no simplemente Él se va a quedar en Jesús, sino que Él va a traer unos tópicos, hablar acerca de muchas cosas que están aconteciendo en la actualidad de hoy en día. Y así más preámbulo, lo voy a estar dejando para que disierta la palabra como el Espíritu Santo se la ha depositado. Amén. Vamos a estar leyendo mis amados de San Juan 11, versículo 1 adelante. Las palabras de Dios, hermano del Padre, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Vestaña, de la aldea de María. Amén. Padre, gracias por tu palabra que fue en ley, Espíritu Santo. Aleluya. Te pedimos que sea tu voluntad. Gracias. Hablando conforme a tu voluntad, Dios mío, quita lo que nos toquen en nuestra boca y pon lo que dé tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Santo sea el Señor. Mis amados, hay algo muy profundo aquí en lo que acabamos de leer. La Biblia habla de un hombre llamado Lázaro, el cual era amigo íntimo de Jesús. Hay algo que me gusta aquí, que cuando el Lázaro está enfermo, dice las palabras de Dios que este hombre llamado Jesús andaba con los discípulos y estaba predicando las palabras de Dios. Hay algo que acontece, que Lázaro está enfermo y mandan a buscar a Jesús. Y Jesús andaba con una multitud que los perseguía. ¿Qué está aconteciendo? Que Lázaro está enfermo. Y vienen y se le acercan a Jesús. Le dicen, Jesús, es necesario que tú vayas a ver a Lázaro porque Lázaro está enfermo. Pero hay algo que pasa aquí que Jesús dijo, qué bueno que yo no estoy allá porque esa enfermedad no es para muerte, sino para que mi nombre sea glorificado. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba abriendo el mundo espiritual. Hay gente que no entendía lo que estaba aconteciendo, lo que Jesús está haciendo. Y le dice a los discípulos, el mismo Jesús hablando, le dice, nos vamos a quedar unos cuantos días más. Lázaro está enfermo. Después van y le dan una noticia a Jesús de que Lázaro muere. ¡Wow! Y yo vengo a hablar con personas. ¿Por qué Jesús permitió que Lázaro muriera? ¡Wow! Tremendo. ¿Por qué permitió Jesús que Lázaro muriera? Porque tenía que abrir el mundo espiritual de personas que no conocían las profundidades de parte de Dios. Y era que Jesús quería abrirle a los mismos discípulos el mundo espiritual. ¡Wow! Hay gente que está en los caminos y no sabe el poder que porta. Un ungido. Jesús estaba ungido, estaba lleno de gloria. Y había gente que no hubieran implementado ese nivel de gloria. Y él mismo permitió, dice que cuando muere Lázaro, había una llamada a Marta, hermana de Lázaro. Estaba María. La Biblia dice que María fue la que ungió los pies de Jesús con perfume. Entonces, hay esta historia muy profunda. Mientras Jesús está en aquel lugar, los discípulos dicen a Jesús que se vayan. Y Jesús le dijo, no, vamos a quedar unos cuantos días más aquí. Pero Jesús le estaba dando tiempo para que se provoque el mundo espiritual. Para abrirle los ojos a los mismos discípulos y mucha gente que no conocían que Jesús operaba en un nivel de gloria. Porque hubieran visto que Jesús hubiera sanado, hubiera levantado paralíticos, pero no hubieran visto esta manifestación. ¡Wow! Tremendo. Entonces, yo vengo a hablar con personas, podemos ver que mucha gente, Cristo lo llamó, Cristo lo libertó. Y si Jesús venció la muerte, porque vemos hermanos que se dejan administrar de espíritu inmundo. Y usted ha visto cristianos quitándose la vida. ¡Wow! Y este es el tema que Cristo me dijo a mí que les predique a la audiencia. Es necesario que tú entiendas quién te llamó. ¿Cómo? Podemos ver que Marta, cuando Jesús está descendiendo a donde está Lázaro, que ya Lázaro está en una tumba, dice que tenía cuatro días y ya Lázaro estaba muerto. Entonces, ahí Jesús decide ir a donde estaba Lázaro. Y dice que Marta salió corriendo donde estaba a encontrarse con Jesús. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que viene Marta y se le queja a Jesús. ¡Señor! Si tú hubieras estado aquí, él no se hubiera muerto. Entonces Jesús le dice a Marta, Marta, no te dije que si crees verás la gloria. Verás la gloria. La gloria de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús permite que Lázaro muriera? Hay hermanos que están en los caminos y no han visto la gloria de Dios. Porque de que están pasando una prueba, de que están pasando momentos difíciles, se les quieren embalar el proceso. ¡Ay! Tú tienes que dejar que Dios te meta en ese proceso. Sí. Para que tú aprendas el nivel de gloria, el cual Dios te quiere llevar para que operes en los secretos. Luis Tanema, Shanda y Akima. ¡Guau! Este es un cemento conociendo el mundo espiritual. Y podemos ver hermanos que tienen años en los caminos de Dios y nunca han visto una manifestación de un demonio. ¡Dios mío! Nunca han tenido experiencias echando fuera a un demonio. No han tenido experiencias de orar por gente enferma. Y si Jesús te llamó y Jesús te ha dado autoridad para operar en el mundo espiritual, mi alma alaba la gloria de Dios. Porque esto es lo que Jesús le estaba enseñando a Marta. Le dijo, Marta, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Sabe lo que Marta viene y le dice? Porque Jesús dijo, él estaba enfermo, pero más ahora está muerto. Pero él resucitará. ¿Qué pasa? Marta le dice, sí, señor, él va a resucitar en aquel día. ¡Guau! En el día de la resurrección. No pensaba que era en ese instante que Jesús iba a ir a levantar a Lázaro. Hermanas y hermanos, ¿qué tú estás haciendo con lo que Dios te ha entregado? Dios te ha entregado un poder en la mano. Dios te ha entregado un poder de tu entrada en el mundo espiritual. ¿Cómo va a ser que tú estás sentando que en tu familia se meta un espíritu de atrasco? ¿Cómo tú vas a sentar que en tu familia se meta un espíritu de muerte? No, 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 no. Dios te ha dado autoridad para romper los decretos de Satanás. Y el Señor los reprende. Es necesario que les digamos a Dios, Dios, enséñame a caminar en el mundo espiritual. Hay algo que aconteció en la pandemia, que eso me chocó y me dolió. Una joven cristiana, amado hermano de ahí de San Luis, estaba orando con un joven, según lo que vi en las redes sociales. Y esa joven, porque el novio rompió con ella, tomó una decisión erránea. Dejó que el espíritu inmundo de Satanás, el Señor los reprenda. El espíritu de muerte, administrará su mente. Y le entró un espíritu de persión. Y esta joven tomó una mala decisión, como muchas la han tomado. Una joven cristiana, una joven con un ministerio poderoso de parte de Dios. Y tomó una mala decisión, hermano. Y viene y se quita la vida. Dios mío. Si Jesús venció la muerte, ¿por qué esto te quita la vida? Tú tienes que entender quién te llamó, quién te libertó. Tú no puedes permitir que el enemigo te ministre. Espíritu de presión, espíritu de miseria, espíritu de... No, 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 reprende eso. Porque Jesús fue a donde estaba Lázaro. Así es. Y fue a qué, a resucitarlo. Pero él estaba viendo el mundo espiritual al pueblo de Dios para que aprendieran a caminar en ese nivel. Y si Dios te está permitiendo este mensaje, es para que profunde en agua profunda. No para que esté todo el tiempo preguntándole a los pastores. Dios mío. A los minitos, la guerra que tiene en tu casa. No, 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 hermano. Usted tiene que orar y pedirle a Dios que le meta en el mundo espiritual. Yo no puedo permitir que si en mi casa hay una situación, yo estar todos los días llamando a mi pastor. Dios mío, háblenos de eso. En una ocasión a mí me estaba pasando una situación, hermano, de que el diablo, el Señor los reprenda, quería romper mi matrimonio. Y cuando veo que todo está contrario, pero tú sabes que cuando hay un hilo que está buscando a Dios y hay uno que se descuida, el enemigo comienza a ganar terreno. Y parece que esto hubiera pasado con la esposa mía, parece que en ese entonces, en ese tiempo había descuido espiritual. Y el enemigo comenzó a atacarla, comenzó a castigarla, amado hermano, y todo eso lo sufrió. Pero vi en un momento dado, profeta, Christopher, de que podía haber peligro si no me sacudía. Dios mío. Si no me iba para el monte a orar, el matrimonio se iba a ir a pique. Ay. Porque había un espíritu que estaba visitando, ministrándole, suéltalo, déjalo. Eso es una herramienta que usted no está dando y que le está dando a las personas que están casadas ahora. Si está teniendo problemas en tu matrimonio, sacúdete, lleve al monte, busca a Dios para que tu matrimonio no se caiga al suelo. Entonces hay gente esperando, Dios mío, restaura mi matrimonio. Pero sacúdete. 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 Ve al monte, busca a Dios, pídele a Dios que restaura lo que Él te entregó. Es así, profeta. Y me acuerdo que en ese proceso, duré con la esposa como un mes y algo. Me sentaba con el pastor y la esposa, tratando de arriesgar la situación. Wow. Y las cosas se podían quedarían más difíciles. Y un día me puse a hablar con Dios solo y le dije, Jehová, si fuiste tú que me la diste, ¿cómo tú vas a permitir que el enemigo se me esta? La aconseja a fulano, la aconseja a fulanito y nada. Digo, no, fuiste tú que me la entregaste. Si fuiste tú, dame la herramienta. Sí. ¿Qué tengo que hacer en esta situación? Tremendo. Yo llegaba a la iglesia y era con el roto en el suelo. Porque estaba agolpeado por el espíritu inmundo que la estaban persiguiendo a ella. Y a mí me estaban haciendo la guerra porque entendía que si se caía lo que era la relación mía y mi esposa, el ministerio se iba ahí al suelo. Y hay esposos que van a escucharle este mensaje. La Biblia dice que lo que unió a Dios no lo separe el hombre. Si Dios unió a tu esposa en oración, en ayuno, en silicio, durante tres años orando y comprometido, porque si levanta una guerra lo va a dejar. Porque si levanta una amenaza de Satanás. No, 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 no. Pelea tu pleito. Pelea tu pleito. No permita que el enemigo entre en ese matrimonio y los que están orando. Escúchame esto. Jesús venció la muerte. ¿Y cómo usted se va a dejar entrar con una cobardía? No, porque me dijeron que ella andaba con una amiguita mía y ya usted quiere dejar el novio. No. Porque es que nosotros los hombres, que somos hombres de Dios, siempre va a haber una amiga que va a querer hablar contigo de un consejo. No es que está enamorado del hombre de Dios. Una cizaña, sí. ¿Tú me entiendes? Entonces viene otro y le mete una cizaña. Ahí ve a fulano con fulano. Y por ahí se mete el enemigo. Entonces hay que tener cuidado, mujer de Dios. Tú sabes lo que Dios te entregó en tus manos. Wow, tremendo. Tú sabes lo que Dios ha puesto en tus manos. Si Dios te ha puesto una herramienta, no tengas miedo. Órale a Dios. Me acuerdo en ese lazo, amado, con la esposa duré un mes y algo. Y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, el problema es tuyo, no se lo entrega el pastor, no se lo entrega a los vecinos, ni a los hermanos de la iglesia. Ve al monte, llévatela para el monte. ¿Verdad? Pero, y así mismo lo hice. Había un fin de semana que yo no iba al culto, el pastor me llamaba y dice, ¿dónde está? No te viene el monte. No, que venga para acá. Digo, no. Hay un pleito que yo tengo que pelearlo con mi esposa, es que no lo van a decir, discúlpeme. Porque ya usted me ha dado estrategia, ya usted ha hablado conmigo, pero no ha funcionado. Esto yo lo tengo que resolver con Dios. Esto es espiritual. Esto es espiritual. Esto no es de consejo. Esto no, no, no. Esto es que hay que romper algo en el mundo espiritual. No, 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 no. Y me acuerdo que me la llevé por un par de veces para el monte, varón, ahí está la mujer tranquila. Ahí estábamos contentos, gozándome en Cristo. Pero se rompió la malicia. Se rompió el espíritu de división. Se cancelaron los decretos del diablo. Ama, no, ama, calla. Y yo sé que en este día hay decretos que se rompen. Hay malicias que caen para el suelo. En contra de tu familia. En contra de tu matrimonio. En contra de tu ministerio. Muchos decretos. Se rompen los decretos. Ama, ma, calla. Ama, ma, calla. Jesús murió por ti. Jesús venció la muerte. Podemos ver que muchos jóvenes están pasando. Por espíritu de depresión. Jóvenes, temprana edad, 15, 18, 20 años, da pena, amado. Que los espíritus inmundos la ministran. Le dicen, tú eres fea. Nadie te quiere. Nadie te busca. Y tú ves en las redes. No, que se mató fulana. Que la violaron. ¿Qué es esto? Es mundo espiritual. Usted se tiene que meter con Cristo. Si usted es cristiana. No esté jugando a ser cristiano. No. Profetice. Entre al mundo espiritual. Pregúntele a Dios. ¿A qué tú me llamaste? Muéstrame el mundo espiritual. Porque no podemos ser, ah, yo soy cristiano y yo en un banco nada más. No, no, no. Métase en oración. La Biblia dice que este género no sale sino con ayuno y oración. Para Dios mostrarte el mundo espiritual, tienes que limpiarte primero. Dios mío. Sí, varón. Hacer una limpieza. Tienes que romperte, transformarte. Sin Jeremía, dice Jeremía 8, el 18, disculpe. Jeremía 18, habla del alfarero. Viene Dios y le dice a Jeremía, Jeremía. Y le muestra, le dice, mira, aquí está el alfarero armando la vasija de barro. Y las que no sirven, el alfarero las rompe y vuelve y la alma. Le está hablando del pueblo de Israel a Jeremía. Le dice, así soy yo como el alfarero. Que si veo que un hijo mío todavía no está perfecto para yo usado, yo los rompo, los desbarato y vuelvo y los almo. Le está diciendo Jeremía. Y eso voy a hacer con el pueblo de Israel. Hay gente que no están preparados. Y tengo que romperlo para volverlo al mal. Rompimiento. Rompimiento. Entonces yo vengo a hablar con personas que si tú no has visto nada, tú tienes 15 años, 10 años, 3 años, 5 años en el Evangelio y tú no has visto evidencia del poder de Dios. Tiene que haber un rompimiento. Tiene que pedirle a Dios. Él es el alfarero. Tiene que pedirle que te transforme, que te cambie, que quite lo que no es su agrado. El chile tiene que Dios sacarlo. La envidia. Dios tiene que sacarlo. Porque es que la Biblia dice que Dios no mora en un corazón sucio. No. En un templo sucio. Dios no mora. Dios tiene que sacar la hipocresía. Dentro de tu vida, de tu corazón, tú tienes que alegrarte por el bien de tu hermano. Sí. La Biblia dice que tú tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Entonces estos son espíritus que están atacando a la iglesia. Estos son espíritus que están atacando nuestra vida. Y si nosotros no les pedimos a Dios que nos cambie, ¿cómo no hace yo a la iglesia? Yo digo, Dios mío, quítame esto. Permíteme gozarme por el bien de mi hermano. Porque no somos perfectos. El único perfecto se llama Cristo Jesús. Todo el mundo tiene un defecto. Por eso usted se tiene que ir al secreto. Jehová, si hay algo que nosotros nos quedamos, quítalo. Seguimos hablando de Lázaro. Lázaro está allí muerto. Va Jesús caminando. Llega Marta y le dice, Jesús, si tú hubieras estado aquí, ese hombre no se hubiera muerto. Jesús viene y le dice a Marta, Marta, no tienes que decir, verá la gloria de Dios. Marta comienza a criticarle, decirle, no, yo sé que él va a resucitar. En aquel día, el día de la resurrección, ¿qué le dijo? No, Marta. Incluso la reprendió cuando llegó allá. Le dijo, Marta, quita la piedra. Hay un espíritu de Marta que está dentro de la iglesia. Hay que sacarlo. ¡Wow! El espíritu de Marta no va a dejar que crezca. ¿Qué es el espíritu de Marta, profeta? El espíritu de Marta es un obstáculo. El espíritu de Marta no va a dejar que tú veas la gloria de Dios. El espíritu de Marta no va a permitir que tú conozcas el mundo espiritual. El espíritu de Marta está acondiendo el secreto de Dios para tu vida. Es un espíritu extraño que no puede estar dentro del pueblo de Dios. Si Dios te quiere abrir los ojos, viene, llegó Jesús llegando allá a la ciudad. Escuchó a María que Jesús estaba llegando. Dice que María se embaló y se tiró a los pies de Jesús. Pero María le fue con más prudencia. ¡Wow! María le dijo, Maestro, si no hubiera estado aquí mi hermano Lázaro, con amor se lo dijo. No hubiera muerto. ¿Qué Jesús le dijo a María? María, voy para despertarle. Yo sé que está muerto. Dice que cuando Jesús llegó a donde estaba Lázaro, Jesús también lloró. Se constritó en el espíritu. Pero ya Jesús sabía. Lo hubiera vivido en el mundo espiritual. Ya Jesús sabía que lo iba a levantar. Lo que pasa es que le estaba dando una lesión al pueblo de Dios. De que creyera en Jesús. De que creyera en el Hijo de Dios. Ellos no hubieran visto esta manifestación. Ellos hubieran visto manifestación de que Jesús hubiera cuidado a leprosos. De que hubieran sanado enfermos. Pero no hubieran visto esta manifestación. ¡Wow! Tremendo. Y cuando Dios permite algo en tu casa, en tu vida. Es para meterte en otro nivel de gloria. No te pongas a entrarte en contiendas con Dios. Si Dios permitió una situación fuerte en tu vida. Pregúntale a Dios, ¿por qué esta situación? ¿Me quieres meter en otro nivel espiritual? Rebélame, háblame, dime. Cuando Jesús llegó allá donde estaba Lázaro muerto. María lloró en los pies de Jesús. Jesús la levantó. Fueron allá a donde estaba Lázaro. Dice que tenía cuatro días y el hombre estaba podrido. Ya había gusano ahí. En la psicología humana. Me imagino que muchos criticaron a Jesús. Dijeron, ¿y este loco? ¿Quién dijo que él va a resucitar a Lázaro? Dice, ya está muerto, ya está podrido. Pero no entendían que Jesús era la resurrección. Y es la resurrección. Cuando Jesús llegó a donde estaba. Los primeros que dicen. ¡Marta, quita la piedra! ¡Wow! ¿Por qué le dice Marta, quita la piedra? Porque fue la que se puso en el medio. La que dijo que él no iba a ser resucitado sino en aquel día. Y Jesús le dice, el espíritu de Marta, un espíritu de duda. Dios mío. Y eso está acabando con el pueblo de Dios. El espíritu de duda. Por eso mucha gente no está viendo su milagro. Porque dudan, varón. Para tú poder activar esto, tú tienes que tener fe. Si no tienes fe, no va a haber nada. Sin fe es imposible usted agradar a Dios. Hay gente que tienen años peleando su milagro y no lo han visto. Gente que tienen cáncer. Gente que tienen el SIDA. Y si usted no tiene fe, usted no va a ver nada. Así es. Estamos hablando de un asunto del mundo espiritual. Usted me ve calmadamente, pero le estoy hablando algo para que se le abran los ojos. El pueblo de Israel en aquel tiempo no conocía esa manifestación. No. Cuando Jesús llega donde está Lázaro, le dice, Lázaro, ven fuera. ¿Qué hizo Lázaro? Salió de sepulcro. Si en estos tiempos vemos una manifestación así, en República Dominicana, hay gente que se van a volver locos, bro. Dios mío. Se van a volver locos, van a decir, pero ¿cómo va a ser que Dios está usando a Cristo en esa área? Sí, porque es como Dios lo quiere hacer, no como tú lo hagas. Y para Dios nada es imposible. Para Dios... Wow, tremendo. Tú tienes poder en tus manos y tú no lo sabes. Tú tienes autoridad en tus manos y tú no lo sabes. Tú tienes el Espíritu de Dios que es el que habla y que revela y tú no lo sabes. Tú tienes la manifestación de gloria y tú no lo sabes. ¿Por qué tienes que estar yendo todos los días al médico? Que me duele la barriga, que me duele la cabeza. Esos son espíritus que te están atacando. En una ocasión, me acuerdo, cuando estaba en San Cristóbal, era nuevo creyente, siempre me daba dolor de cabeza. Antes de ir para lo oculto. Y el Espíritu Santo un día me ministro y me dijeron, esos son espíritus, demonios que te están atacando. Él tiene que reprenderlo. Y cada vez que me llegaba un dolor de cabeza y sin el doble de Jesús te reprendo, no acepto dolor de cabeza. Al estante estaba el hombre sano. Cuando volví y me llegaba otra vez dolor de cabeza, volví y lo reprendía. Dios me sacó de la marihuana y del perico. Algunas veces me llegaban los olores de la marihuana y del perico. Y yo me ponía a talo y a reprenderlo. Hoy en día mucha gente me ha dicho, jóvenes que son cristianos y muchos se han descargado, que eran de ese mismo linaje, fumaban droga, huelían. Y me preguntan, varón, ¿pero cómo tú has permanecido en los caminos de Dios? Porque yo no puedo. Yo también conseguía marihuana, me convertí y volví a caer. ¿Cómo tú has permanecido? ¿Sabes lo que yo le digo? La Biblia dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Yo oro, ayuno, pero hay algo que está en nuestra vida, autoridad de Cristo. Si viene un olor de marihuana, de perico, y te llegó el olor, tienes que reprenderlo. Porque son espíritus que se están transfiriendo. Yo vivo en un barrio peligroso llamado Gualey. Y cada vez que pasa ese asunto, reprende al diablo, el Señor reprende al diablo en nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque son espíritus que se están moviendo los aires. Que si usted no desautoriza su espíritu, fácilmente va a volver a caer en ese hoyo. Yo vengo a hablar con los jóvenes que estaban en el camino de marihuana, estaban en el camino de perico. Trate de conocer el mundo espiritual. Yo me acuerdo, hermano Cristóbal, en una ocasión, cuando tenía ya como tres años en el Evangelio, me acordé una noche y tengo un sueño que estoy en un río. En el río que estoy, no sé por qué Dios me está metiendo por aquí. Veo muchas personas, veo jóvenes con todo tipo de sustancias prohibidas. Porque Dios me sacó de ahí. Y yo veía que estaban fumando marihuana y todo tipo de colores, el alcohol. Todo tipo de nombre de marihuana. La veía ahí. Y en el sueño yo veía que me estaban dando a probar y yo decía que no. Pero en el medio de todos esos asuntos yo veía un río cristalino. En el medio de que yo veía que me estaban ofreciendo droga, yo veía un río. No importa, en el momento difícil que tú te estés viendo, Dios está ahí. Amén. ¿Qué es lo que es el río cristalino? El Espíritu de Dios, el río de Agua Viva. Así es. Agua Tamacanda. El Espíritu Santo me estaba diciendo, va a tener guerra, va a tener levantamiento, pero yo estoy ahí. Tú no te vas a morir. Ya tenemos 12 años en el Evangelio y no volvemos para atrás en el nombre de Jesús porque entendemos que Cristo nos marcó, Cristo nos libertó. Y esto es acción de rectitud, de carácter, de formas a Dios, de agradecimientos a Dios. Si Dios lo sacó, luche por no caer. La Biblia dice, mire que el que esté firme que no caiga. Porque después que usted cae el edificio, usted levantase. Porque van a venir si este espíritu peor es el que usted tenía. Entonces usted va a comenzar a hacer cosas que no hacía. Entonces es necesario, hermano, usted que vete escuchando, que entienda que Jesús venció a la muerte. Y si Jesús venció a la muerte, ¿por qué tú tienes miedo? Te voy a dar una profundidad como tú vas a vencer con los espíritus que te están atacando. Varón, ¿cómo venzo el temor del miedo? Varón, ¿cómo venzo el espíritu que me ministra cosas malas en la mente? Orando, ayunando, siliciando. ¿Cómo venzo el espíritu que me ataca que haga las cosas malas? Vete al monte, coge tres días. Yo me acuerdo que cuando se amastipaban los espíritus carnales, yo le decía el pastor, voy para el monte tres días, no voy a estar en la iglesia. ¿Pero qué estaba haciendo yo en esos tres días en los montes? Estaba limpiándome, estaba purificándome. Voy a hablar algo muy profundo aquí, voy a aprovechar el espacio. Me acuerdo que un día Varón estaba, antes de casarme con mi esposa, conocí a una joven en San Cristóbal. Y esa joven estaba pasando un proceso. Yo pensaba que ese entonces, esa joven iba a ser mi futura esposa. O sea que los jóvenes sufren mucho. Y voy a hablar con jóvenes aquí que están sufriendo. Y yo también estaba solo porque Dios me metió cinco años en un proceso en San Cristóbal. Preparándome y capacitándome. Y en ese momento mi mamá duraba aquí dos meses, tres meses trabajando. Y bajaba a San Cristóbal. Me acuerdo que conocí a esa joven, me hicimos amigos. Y terminé enamorando de parte de Dios. Me enamoré de la joven y ella se enamoró de mí. Pero antes de ella conocerme a mí, ella tenía otro y era rompido, no sé por qué el asunto. Después se enamoró de mí. Pero cuando no conocimos que después explotó la bomba que ella estaba orando conmigo, le dijeron al novio de ella que estaba conmigo, un amigo, un primo de ella. Y ahí llegaron las guerras, comenzaron los levantamientos. Pero ya el hombre de Dios, yo dejé de orar. Porque estaba atrás de una carne. Dejé de buscar la presencia de Dios. Dejé de sentir a Dios. Y eso pasa con jóvenes. Que no esperan el tiempo de Dios. Y desde que ven una joven que se ve bien, que sabe que es una mujer de Dios, y la joven también, igualmente si ven un joven que se ve bien, y por despecho que el otro no dejó, se ponen ahora con el varón. Pero no es el varón de Dios. Y me acuerdo que cuando se levantó la guerra, levantamiento aquí, levantamiento, y ella la joven me dice a mi José Antonio, vamos a dejar esto, porque tengo mucha guerra. Le dije, no mi hija, si no hay guerra no es de Dios. Le dije, yo lo solté. Me dijo, yo no sé tú, pero ya yo solté eso. Me dijo ella. Le digo, tú lo soltaste, está bien, dejame irme para el monte. Me fui cuatro días para el monte. Cuando estoy en el monte, hablando con Dios, digo, Jehová, esta situación, ¿qué es lo que está pasando? Dime. Cuando estoy en los tres días, que voy para los cuatro, el Espíritu Santo me habló y me levantó. Me dijo, levántate donde estás durmiendo y párate. Y me levantó y me dijo, mira, ese es fulana. Ya tú no me sientes como antes, me dijo. Ya yo no te uso, ya yo no te revelo. Porque fuiste tú que la conseguiste para ti, no fui yo, me dijo el Espíritu Santo. Tú la deseaste para ti, pero tú nunca me preguntaste a mí. Le dije, gloria a Dios. Me dijo, sácatela, me dijo, el Espíritu Santo. Tres días, yo no. Le digo, yo no puedo porque la quiero, pero sácamela tú. En ese instante, yo sentí como que me metieron una mano. El que está en la carne no me entiende esto. Yo entendí que me metieron una mano y me rompí en el corazón. Y cuando salí de ahí, salí diferente. Sentí que mi corazón, mis semplantes, todo cambió. Cuando llego a donde veo a la joven, como a la semana, ella me ve y me dice, pero tú como que estás muy diferente. Ya no la saludo con el mismo agrado. Ya no le digo cosas bonitas. Ya me dice, ¿qué es lo que te pasa? Te digo, no, ya Jehová me habló. Jehová me dijo que no eres tú ya. Rompí con eso, amado. Entonces, joven, este consejo que te tengo. Mensaje final ahí. Final, joven. Espera el tiempo de Dios y búscalo en el secreto. No porque sea bien, no porque tenga curva, no porque sea profesional, es que la elija Dios. No porque está en la universidad, no porque ella habla bonito, no porque tiene tanta carrera. No, no, no. No esté buscando cosas materiales, que sea Dios. Que sea Dios que la elija, va a permanecer para siempre. Tremendo, tremendo, de verdad que sí, José Antonio, que así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprendas en Cristo Jesús. Amén. En el nombre todopoderoso del eterno Dios. Bendecimos a esa audiencia que día tras día se conecta con nosotros, que el eterno Dios le bendiga de una manera especial. Bendecimos su familia y bendecimos todo lo suyo. Le pedimos que se suscriba al canal, active la campanita, ponga debajo de los comentarios la palabra que más le impactó de este video. Comparta este video con más personas para que YouTube lo recomiende. Se despide de usted, su hermano y amigo, Cristo Felaria. José Antonio Castillo Tavera. Amén. Y esto fue Conociendo el Mundo Espiritual.